Ah, solo quería ayudar, pero compliqué las cosas. Ay, soy inútil. Sé exactamente lo que sientes. Todo es porque ahora están entre chicos nada más. Tanto ruido hay en verdad y no me gusta ni gritar. Me sienten como una intrusa. Es la situación confusa. Y ahora soy una reclusa. Me lograron desferrar. A nadie quiero culpar. Pero yo me siento igual. Yo podría, debería ayudar. Estoy desalentada. No me siento estimada. No parezco preocupada más. A mí comencé a dudar. Y yo no me resigno. No presumo de heroísmo. Y lo que hago está mal visto. Solo intento ayudar. 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 Intento ayudar, niñas.